Luego de un complicado viaje, la bienvenida de L'Ocho L'Occisano a Majo Martino. El jurado de Canta Conmigo ahora tuvo un bello gesto para con su compañera de vida. La historia de amor que mantienen L'Ocho L'Occisano y Majo Martino es de las favoritas de la gente. Las redes de ambos explotan cada vez que comparten algo juntos y en esta ocasión, la parejita dio la nota en Instagram porque su enamoramiento dejó atrás un mal momento. La novia de la figura de L'Occisano sufrió un problema con sus valijas y con el vuelo que la traía de vuelta a Buenos Aires y se manifestó por Instagram por esto. Lo que Majo Martino no se esperaba es que L'Ocho L'Occisano la sorprendería con un detalle más que tierno. Tal como acostumbra, L'Ocho L'Occisano tuvo un romántico gesto con su novia dejándole una notita de bienvenida. Lo mejor de llegar a casa, escribió la televisiva, y enseñó el escrito de su hombre especial. Ante el hermoso mensaje que el ex participante del Hotel de los Famosos, Majo no se quedó atrás. La que fuera notera de este es el show le respondió su mensaje con un yo también, mi amor. Una pareja que irradia ternura. Paso a paso. Hace unos días en Instagram, L'Ocho se sometió a la cajita de preguntas de sus seguidores y uno de ellos le consultó si faltaba mucho para que se convirtieran en padres con Majo. Ante esto, el mediático fue tajante. No está en los planes cercanos, sinceramente, pero sin dudas muero de ganas de ser padre algún día. Majo me parece una persona increíble para formar una familia, sentenció L'Occisano con contundencia. Mientras tanto, la pareja disfruta del amor que supieron conformar gracias al Hotel de los Famosos, Reality donde se conocieron. A ambos les sobra tiempo y también les sobra muchísimo amor para darse.